Y el Tribunal Constitucional decidió en lo que tiene que ver con la automatización de los procesos electorales, del voto, decidió irse bastante lejos conforme al dispositivo que es lo que se ha publicado. Por ejemplo, algo que yo vi y que me preocupó es que tocaron hasta la automatización del depósito de los candidatos a cargos de elección popular. O sea, la Junta elaboró durante mucho tiempo, estando nosotros en la Junta, ahí fue que lo iniciamos, un mecanismo para que los candidatos de los partidos políticos, los partidos, a través de un mecanismo electrónico, se depositara.